Ustedes desde el principio dijeron que fue el Estado, que todo lo que pasó esta noche no fue casualidad o grupo de locos que habían perdido la cabeza, pero que hay un problema, que el Estado mexicano y muchos comentadores dicen que es un narco Estado, actúa así, con violencia generalizada. Desde el mismo principio nosotros hemos sostenido, como dice usted, que fue el Estado. Personalmente yo estuve la noche del 26 de septiembre, había policía municipal, policía estatal, había policía federal, policía ministerial, del ejército se aparece misteriosamente hasta las 5 de la mañana, solamente para amenazar, amedrentar a los compañeros, ni siquiera para dar atención médica, que supone que en su momento es lo que debería de ser fuerza de seguridad, entre comillas, que pretenden dar seguridad al pueblo. Hicieron todos los contrarios. El Estado dice que fueron delincuentes, sicarios al servicio del gobierno municipal, tratan de achicar el problema reduciéndole algo municipal, algo de igual a solamente. Pero eso fue una labor sincronizada, o sea, desde el mismo momento en que salen los estudiantes de la normal, desde que salimos de la escuela ya sabían por el C4 hacia dónde se dirigían los estudiantes, ya sabían en qué unidades iban, ya sabían cuántos iban, ya sabían por dónde estaban pasando y sobre todo ya sabían cómo detenerlos. Y la consigna de esa noche fue asesinar. Y si uno está vivo ahorita, pues prácticamente porque, pues bueno, ni siquiera yo sé explicarlo, ¿no? También, este... pero bueno, son lamentablemente problemas del México actual, del México real, del otro México, que intentan minimizar los problemas de violación de derechos humanos. No solo en Ayotzinapa. Podemos hablar en lo ancho y largo de nuestro país, de múltiples lugares también donde han pasado este tipo de tragedias. Pero ahorita actualmente, la normal de Ayotzinapa, los estudiantes, los padres de familia, estamos en el proceso de ir aglutinando esfuerzos, luchas también, escuchando, recorriendo de norte a sur, de este a oeste, cada rincón del país, para hacer ver a la población que todavía no despierta que la realidad de este México no es la que pasa en televisión, no es lo que nos dicen las telenovelas o lo que nos vende Enrique Peña Nieto y demás, ¿no? O sea, hay otra realidad que nosotros hemos vivido y que por ende no queremos que suceda de nuevo. Pues yo creo que esa es la lucha de nosotros, de los padres y de toda persona buena y humana que se ha acercado al movimiento también. Perfecto. Gracias. Gracias a ti.